Las tres mejores aplicaciones de cita en Cuba En los últimos años ha habido mayor aceptación del uso de aplicaciones de citas en Cuba a pesar de las limitaciones tecnológicas y las restricciones de internet Estas han favorecido a cubanos que están interesados en iniciar citas en un entorno seguro Si deseas saber cuáles son las mejores aplicaciones de citas cubanas a continuación te presentamos las tres mejores, así que empecemos Número 1, IMO En el primer lugar de este top se encuentra IMO una aplicación que inició como una plataforma de mensajería pero que con el paso del tiempo se convirtió en el sitio ideal para conocer gente nueva y establecer relaciones en Cuba Una de las ventajas que aporta IMO para encontrar pareja es que permite hacer videollamadas lo que permite a los usuarios confirmar la veracidad de los perfiles que más le llamen la atención También puedes unirte a diferentes grupos para ser amigos lo mejor es que permite hacer llamadas a larga distancia en un coste muy bajo El chat de IMO ha sido usado por muchos cubanos para conectar con posibles parejas románticas si este también es tu objetivo, esta aplicación te será muy útil Número 2, Piro Paso En el segundo lugar de este top se encuentra Piro Paso una aplicación que fue creada para conectar a cubanos dentro y fuera de la isla La base de usuarios de esta aplicación de citas ha tenido un gran aumento en los últimos años debido a que es fácil de usar y a la gran seguridad que aporta debes saber que la aplicación Piro Paso se ha fusionado con la aplicación Apretaste por eso esta permite hacer conexiones amistosas y amorosas y regalar premios muestra noticias entre otras muchas cosas más lo mejor es que esta aplicación puede descargarse en cualquier dispositivo Android o IOS son muchas las ventajas que disfrutarás al buscar pareja con la aplicación Piro Paso pruébala, verás que te encantará Número 3, Chat Cubano esta es una aplicación creada para facilitar las conexiones románticas distintas en Cuba a pesar de las limitaciones tecnológicas de este país ha conseguido una gran popularidad entre los cubanos que buscan conocer personas la aplicación Chat Cubano busca aportar un entorno seguro a los usuarios de Cuba para que puedan interactuar es una aplicación fácil de usar que tiene una interfaz muy intuitiva lo mejor es la gran seguridad que aporta a los usuarios pues mantiene sus datos privados y encriptados ya has podido conocer las 3 mejores aplicaciones de citas en Cuba es importante que tengas en cuenta que el acceso a estas aplicaciones puede variar según la región a medida que la conectividad evolucione en este país es posible que surjan mejores aplicaciones de citas si te ha gustado este video déjanos un buen like y suscríbete para más contenido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.